El Real Madrid busca reforzar su delantera en el mercado de fichajes y espera a Kylian Mbappé, pero antes de salir a pescar fuera de casa quiere atar a sus estrellas. El conjunto blanco ha hecho oficial la renovación de Karim Benzema, estrella y hombre gol del conjunto del Santiago Bernabéu, hasta el año 2023. El francés que tenía contrato hasta el 2022 ha prolongado su contrato para las dos próximas temporadas. Terminará su vinculación con el Real Madrid con 35 años de edad. ¡Gracias!